El mundo necesita ejemplos y no opiniones, y el ejemplo a seguir eres tú, Dina Paucar, por tu fortaleza, perseverancia y defiación, Marca Perú. Él se fue y me dejó, me dijo adiós y se marchó, qué triste estoy sin su amor, dime Señor, si volverá a mí. Yo lo quería, yo lo amaba, eras mi vida, mi único amor, porque Señor, mi amor se fue, dime Señor, si volverá a mí. Siempre te amaré, amor mío, eres y serás mi único y gran amor, recuerda cariño mío, que tendrás mi amor y mi corazón, así pasen los años, así ya no estés a mi lado. Él se fue y me dejó, me dijo adiós y se marchó, qué triste estoy sin su amor, dime Señor, si volverá a mí. Yo lo quería, yo lo amaba, eras mi vida, mi único amor, porque Señor, mi amor se fue, dime Señor, si volverá a mí. Hoy solo me queda recordar, aquel amor que tanto amé, porque mi vida siempre será, mi único amor, mi gran amor. Hoy solo me queda recordar, aquel amor que tanto amé, porque mi vida siempre será, mi único amor, mi gran amor. Esa movidita, Alexander Salinas, Raúl Márquez, Marto Moyo, Neil Cano, Roque Quispe, Silloncito Leiva, con cariño. ¡Ahora! ¡Conmigo viene a Faulán! ¡Mobito el toto, moobito el toto, moobito el toto! ¡To, to, 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 to! ¡Rico! ¡Ritmo y sabor! Con los super elegantes del amor, los intercontinentales. ¡Pero qué diferencia! ¡Gracias!